Me gustaría preguntarte si nos puedes dar un mensaje para los compañeros que aún no han expuesto y que están un poco asustadillos o temerosos. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues primero que todo, claramente lo primero que hice al llegar aquí, porque me vine para donde chido. Yo le dije, amiga, necesito que me ayude. Estoy acá, entonces me vine con ella como para sentir el respaldo de mi entrenadora personal. ¿Por qué está bien? Sí, foto, 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 para eso es una tinta niña, espéreme tantito. Bueno, pero y mientras tanto, ¿qué más le podemos decir a esas personas que están medias asustadillas? ¡Qué lindas! ¡Listo! Listo. No, de hecho, usé, aquí los tengo, mira, me puse un poquito de valor y hay uno que a mí me encanta, que esta semana para mí ha sido la semana de joy, de la alegría. Entonces, me puse un poquito de valor, me puse un poquito de joy, hice mis respiraciones, la menta. Pero más allá de eso, yo creo, Seide, que entender primero que este es un proceso de aprendizaje donde estamos compartiendo conocimiento, ¿sí? En donde cada uno está haciendo un trabajo muy juicioso con su investigación, con el tiempo que le dedica a desarrollar el proyecto. Yo, por ejemplo, traía hoy las notas en mi otro computador, las notas, los puntos claves y finalmente uno se da cuenta que cuando uno desarrolla la presentación hay un montón de texto, pero a veces pegarse el texto no es lo ideal, es entender un poco esa idea de cómo la interpreté yo y por qué la puse ahí, ¿cierto? Y finalmente va fluyendo. Yo pienso que hay que perder un poco el miedo. Fíjate, pues tuve el problema del video, pero pues se puede solucionar y pues todos estamos en este proceso de aprendizaje y lo bonito es eso, ¿no? Que tengamos un poco la paciencia, la disposición y también entender un poco que estas cosas pasan, pero pues que finalmente tienen solución. Dejar los nervios atrás, hacer la meditacióncita o la reocencita a quien se quiera hacer antes, ¿sí? Pero no, yo pienso que es entender que estamos en familia, ¿no? Que estamos entre amigos y que pues estamos haciendo parte también de un proceso de aprendizaje. Entonces, si nos equivocamos podemos parar y simplemente volverlo a decir, ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tavita, por este consejo tan hermoso para todos los compañeritos que hacen falta de Escuela de Entrenadores. Gracias.